Bueno, no, no, porque me duele en el corazón, porque estaba muy chiquita y me hacía cosas muy frías. No, son pastillas, no tachas, ¿qué te pasa? Ok. Esta jarra, este vaso de agua, es directamente desde Tropical Panamá. Sí, sabía muy rica su agua, para los que están preguntando, sí me tomé toda su agua y sabía muy rica. A mí me gusta Poncho, no, a mí no me gusta Poncho, para nada. Como me llevo con mis compañeras muy bien, la verdad, son como unas amigas y nos platicamos todo y nos damos consejos y aparte de eso trabajamos juntas. Saludos a Brasil. El pato Zambrano nunca me dio un beso en la boca, se lo dio a Rayita. No es cierto. Si de grande quieres ser como yo, ¿qué tienes que hacer? Piñatear, tienes que piñatear mucho. Que te gusten mucho los niños. Arriba las chivas. Saludos al satélite Morelos. ¿Cuándo hay casting? Creo que no sé cuándo hay casting para los programas de multimedia y televisión, pero puedes preguntarle a alguien más. Estuve en la prepa en la Universidad del Norte. Saludos a toda la generación. No me acuerdo qué hay. Saludos a los jazmiliosos. Si me están viendo, les quiero decir que los extraño mucho y que gracias por apoyarme siempre. De verdad que los quiero, los aprecio bastante. Y a ver cuándo van al programa. Y hay mucha gente que nos está diciendo ahorita que por qué a veces no nos tomamos foto con la gente. Cuando va, cábatelo. Tratamos de tomárnosla con todos. Pero a mí hace mucho me llevaron como brujería. Entonces procuro ver muy bien con quién me tomo fotos y con quién no porque sí estoy un poco asustada. Eso es verdad y da mucho miedo. Gracias, Alexita, que le fascina mi nariz. Ay, gracias. Ustedes dicen si me lo opero o no me lo opero. A alguien también le fascina mi nariz, pero yo creo que es mentira. Es difícil trabajar en multimedios. Pues cuando te gusta tu trabajo, nada es difícil. Así puedas ser albañil, arquitecto, lo que quieras. ¿Belón es bien enojón? No, ahorita está muy triste Belón Ramos porque le robaron su Blackberry. Así que pues está bien mal eso, la verdad. Mándenle mensajitos de aliento. Saludos a Víctor Margarita Banzini. La que es linda es linda y si no que superé. Una de mis mejores amigas es Margarita Banzini. Y la verdad, ella me dio un consejo. Nunca te depiles las piernas. Las tengo igual de peludas que ella. ¿Te viene el Carl Jr. de Paseo Tech? Sí, Gaby. Sí, me tomé una foto contigo, creo, en el Carl Jr. de Paseo Tech. Casi siempre voy ahí. Saludos a Gaby. Hola, sexy. Hola, Néstor Elizondo. Saludos a Reynosa, a Oscar Game. ¿Qué prefieres? ¿Pépsi o Coca-Cola? Agua. Saludos a Arely Telles, pero es Arely con doble Y. Entonces creo que es una pirata. Si tuviera un hijo, ¿qué nombre le pondría? Le pondría, siempre dije, cuando estábamos chiquita, con mis amigas y mis primas, me decíamos eso. Y yo siempre decía, cuando tenga una hija le voy a poner árbol. Pero creo que no le voy a poner así ni de chiste. Entonces, si es hombre, le pondría, me gusta el nombre de Leonardo. Me gusta mucho. Si es niña, le pondría Rayita. Y si es niño, Rayito. Rayito McQueen. Saludos a Carlos Orlando. Yo pido a Pexy. Rayito. Saludos a Coahuila. Te vi en la playita en agua, pero me dio pena saludarte. No, hombre, Javier Salinas, me hubiera saludado. ¿Por qué? Ay, qué enojón. Medina. ¿Quieren que pase mi compañero conmigo, sí o no? ¿Sí o no? Sí, se va a llamar Elías Leonardo Videgaray. Elías Leonardo Videgaray. Fíjate. Me gustan los videojuegos. A veces sí, a veces sí, con mis sobrinitos. Me gusta jugar el Kinect. Esa cosa, no sé cómo se llama. Ese sí me entretiene mucho jugarlo. Me encanta, porque estás brincando y volteándote y todo. Saludos a Roda. Saludos a Japón. Un beso, Japón. ¿Por qué no vuelve la chilimulera? Ya ni me acordaba. Sí les gustaba. Estaba padre, ¿verdad? La chilimulera. Saludos a Mayito Salas. Ya te estoy contestando, Mayito. No llore, no llore. No llore, agarre piedra. Saludos a Gaciel. Sí, trabajo desde los 13 años. ¿Por qué me hice payasita? Porque nunca pensé, nunca imaginé ser payasita. Pero es algo bien bonito. Es algo que no tenía pensado hacer. Y si un día se ponen a buscar información sobre todos los payasos del mundo, todos los payasos del mundo. Hay historias bien bonitas. Y hay familias y familias y familias que son, que viven de eso y que son payasos. O sea, está muy bonito la verdad. Estoy muy orgullosa de Rayita. Sí, si quieren ir a Bailadísimo también pueden ir a Bailadísimo los jueves. Aunque estén un poquito antes de las 10 de la noche. Es entrada libre en Bailadísimo. Lloras como Rayita porque no te contesto, Hilda. Hilda, Dulce, Brianna, Evelyn. Todas ellas las quiero mucho, de verdad. Y gracias porque a veces nos ponen cosas muy bonitas. Saludos a Pakistán también. Un beso. No estoy celosa de Rayita. No, nunca he estado celosa de Rayita. Al contrario. Estoy muy orgullosa de ella y la quiero mucho. Porque está bien loca. Cuando Chabana se irá a ir. Ay, yo no sé de Chabana. Que él haga tu itami. Pregúntele a él. ¿Qué va a pasar con Rayita y Regalito si se van a casar? La verdad, la verdad, la verdad. Si yo fuera Rayita, no me casaba con Regalito. Es cierto. ¿Dónde quedó la Chayo? La Chayo quedó olvidada. Pero va a regresar. ¿Qué opinas de que ya Osama esté muerto? Pues la verdad, yo creo que ese tema no me interesa. No, no es cierto. Es un gran golpe. Es algo muy bueno para Estados Unidos. Y para mucha gente. ¿Qué? Bueno, ya me están regañando porque ya quieren que corte esto. Sí. Sí. Gracias, Evelyn. ¿Qué? Sí, sí soy virgen. ¿Y qué? ¿Soy del hinche Japón? Bueno, pues es que si quieren que salga mi compañero o no. Sí, sí puede salir. A ver, si se juntan diez mensajes, diez mensajes de que salga, lo voy a hacer pasar. Vamos a empezar a contar. Margarita Benzini. No eres mi amiga, Margarita Benzini. Cállate. Ok, va. ¿De dónde eres, hermosa? ¿A qué te dedicas? Soy payasa. Ok, va uno, que sí. No. No llores, Marta Zabalá. Sí te contesto. Va uno. Sí, que salga, que salga, que salga, que salga. Sí, que salga. Faltan cinco. No, ¿cómo que quiero? Alberto Santos. Quiero que Alberto Santos tiene tres, tres playeras del show de Rayita para que se las pidan. Alberto y un bajo Santos. Ya. Sí, que salga. Que salgo o que no salga. Ándale, ven. Volteo esto. Saludos a África, que les mando un beso. Yo sé que en este momento están bailando el huaca huaca. Un beso. Que no salga, que hueva. Ya regalaste las playeras, Alberto Santos. Gracias. A ver cuándo nos vuelves a invitar ahí con la licenciada María Julia. Estrella Loki, sí que salga. Saludos a tu amiga Ingrid. Este, un beso, Jeanette. Que salga. Sí está vibrando algo. Esto es lo que está vibrando. Oigan, ya vieron mi bolita. Esta bolita no jala, no jala, no jala. A ver. Aquí dice que sí salga, que sí salga, que sí salga. Que se encuera, que se encuera, que se encuera. Que salga el güey. Saludos. A te pesco. Qué albureros. No, no es el Pelón Ramo. No ando con él. Él es un súper amigo y súper jefe porque es el productor. Antes de empezar en Tiempo México ya había salido en televisión. No, nunca. Tú te ganaste la playera, Tisho Viedo. Un beso, Tisho Viedo. No se la has dado a Alberto Santos, eh. Me está chismeando. Saludos a Karen. Mejor que salga Rayita. Rayita después va a tener su propio TweetCamp. Ah, ¿quieren ver a Rayita? ¿Seguros? ¿Quieren ver a Rayita, sí o no? Esta es la persona que está conmigo. Y que quiero mucho. Ah, que no te hagas el rogar. Que salga el desgraciado. Ok. ¿Quieren ver a Rayita, sí o no? ¿Sí? Ok, ahí va. Una, dos, tres. ¡Tarán! Esta es Rayita. Esta es la Rayita de peluche. Que pueden adquirir en... Pues no sé. En el canal o... A ver dónde. Esta fue la primer Rayita que hicieron. Y la tiene alguien muy especial. Que no sea ranchero y que salga. Díganle hola Rayita. Hola chiquitines. Hola. Está bonita, ¿verdad? Y hay otra Rayita. Ay, no la bajé. No la bajé. Hay otra Rayita que hace Échale Vampiro. Pero eso espera en la mañana porque la vamos a sacar en la televisión. ¿Ok? Mi película favorita de mis favoritas son las de... ¿Cómo se llama? Las que... Con las que voy a quedar dormida. Hellboy. Hellboy. Me gusta Hellboy. Qué bonita Rayita. Esta es una Rayita. ¿Quieren ver el corazón de Rayita? ¿Sí o no? Trae. No, no trae. No trae, no trae, no trae, no trae. Ah, dice que no salga el desgraciado pero que nos cante algo. ¿Quieren escuchar una canción bonita? ¿Quieren escuchar una canción bonita? Sí. Sí. Amene coco. Amene coco. Bueno. Sí, doctor Terry. Ya te estoy leyendo. No llores. No llores. No se jotillo. Que salga el vato. Saludos a Idalia también. Poncho no está conmigo. ¿Qué les pasa? Poncho está con no sé cuál de mitad y mitad ahorita. Un becho. La verdad, sí tengo que confesar que el que está conmigo es Margarita. Que no sea cookie, que salga. Bueno, se los voy a presentar. Ándale, ven. Él. No, ven. Él es un buen amigo que está trabajando con Rayita. En realidad es fan de Rayita abajo. Y él es muy talentoso. Ven, ven, ándale. Una, dos, tres. Ven. ¿Ya lo conocen? Él se llama. Empieza con Elías y termina con Medina. Ven, ven, ándale, ven. Porque él también tiene muchas fans. Y si quieren que les cante una canción, aquí está. Ándale, pásale. Ven, ven. Una, sí, así. No importa. Ven, ven. Aquí está. Diola. Hola. Acá, más para acá. Ándale, ven. Una, dos, tres. No, ya, ya. Ven. ¿Cómo va a ser el burro? Pues, ¿qué les pasa? Bueno, no quiso. Pero él es bien bueno. Es muy talentoso. Lo pueden seguir en arroba Elías G. Medina. Este, es cantante. ¿Qué más haces? Lava los baños. A veces. Y de vez, de vez en cuando se aventan unos buenos chistes. Describe canciones. Describe canciones. ¿Quieren la de Quiera Dios? Ah, caray. ¿Quién se sabe Quiera Dios? ¿Quién se sabe Quiera Dios? Porque también es compositor. Él le ha compuesto temas a a Ernesto Gabriel. A las X-Men. ¿Por qué llora? No llores. Te han confundido con Ingrid. Ok. Sí. Antes, antes de que existiera rayita y hace yo creo que un año me confundían mucho con ella y había gente que me decía oye una foto por favor Ingrid y yo espérame pues si no soy ella y ya ahorita ya no ya ni siquiera me dicen jazmín me dicen rayita o sea voy caminando y rayita y rayita y rayita este y ya que les cuente un chiste no apenas rayita para que les cuente un chiste hola Ingrid ¿cómo estás? muy bien David loco Eli Guerra Eli Guerra ya no has ido al programa te extrañamos mucho te mando un beso Margarita Bancini cállate Margarita Bancini dice Denise Marquez que salga su primo Denise no quiere salir es muy ranchero creo que será no lloren fan de Are hijas que bonita foto de Avatar tiene saludos a toda la gente que tiene avatar de de rayita de jazmín de la gente de acá si lo apreciamos bastante saludos a Gabriela guión bajo nueve porque ya no va ratón ratón ya no va porque se fue a trabajar creo que a México y aparte estaba enojado no es muñeco es rayita tu novio eres un talentazo no me conoce pero por favor salúdame Chuy Núñez no es mi novio te mando saludos Chuy Núñez ah que mugrero dice Estrella ni modo nada mejor que no salga que se hace mucho de rogar que cantes por favor que quieren que cante dice que que quieren saludos a Emma Pineda que también la quiero y tiene una foto con Rayititita Rayititita les voy a contar la historia no es mi hija no es mi sobrina la quiero mucho este ella dejó de ir la dejó de llevar su mamá porque este es una niña muy hiperactiva entonces había veces que estábamos haciendo menciones o estábamos en otra sección que no era la de Rayita y la niña se le escapaba y se iba o sea entonces la mamá optó por ya no llevarla tanto porque batallaba mucho con ella como que si ando con el guarro que les pasa que cante las mañanitas de Conan muy bien próximamente dice Miley Miley Cyrus que me opere no es que es pirata que me opere si me voy a poner un día pero me voy a hacer la operación jarocha que cante la de Kiera Dios porfa que a la distancia me engañabas mientras yo te esperaba te entregabas a él que mentira más cruel abro ¿la escucharon? ¿les gustó? que se encuere que se encuere que se encuere que se encuere ¿para cuándo el disco de Rayita Maruca y Orata? próximamente pues es que alguien no me quiere ayudar con mi disco algo vibra ay que ya se enamoraron de ti ya que se calle otra otra que que bonito cantas pero que quieren conocerte arroba eliasgmedin no no me voy a poner la nariz la verdad no no sé algún día saludos un tema más un tema más saludos a Cindy a Tom Janet Daniel me gusta el vallenato que si el chavo que está aquí conmigo Sancudín si fíjate y dice amene coco amene coco que cante otra un tema más un tema más bueno ya me voy a despedir porque ya es muy tarde y mañana voy a grabar un comercial bien tempranito y luego tengo que ir a cábatelo y luego tengo un evento en la noche que es en Santa Catarina entonces les mando saludos a todos gracias por ayudarme a hacer este primer tweet camp les prometo que voy a ser más seguido y recuerden que si quieren la payasita reguita pueden pedirla al teléfono de la alegría al 83 52 77 00 pueden hablar y ahí los va a atender mi mamá con mucho gusto el teléfono de la alegría ok no no y de garay no se enojó el día este si díselo que no ha hecho mi mamá ah bueno dice que sí ok saludos a todos gracias espero que sigan viendo el programa que le mande un saludo porque nomás no lo pela a quién a Alex García a Alex García le voy a mandar un saludo y si les hago caso buenas noches a todos que se la sigan pasando muy bien este y vean mañana acá ¿ok? ¿cuánto cuesta? no se dice no se dice tienen que hablar al teléfono de la alegría adiós